Lo tenemos a Andrés Andraca, quien es presidente de La Peña del Cielito y vamos a brindar por el festival, ¿te parece? Por supuesto, buenas tardes, muchas gracias, brindamos por el festival de la sierra que tengamos cuatro jornadas impecables. Maravillosa. Una ya empezó bárbaro, le esquivaron a la lluvia y la verdad que estuvo bárbaro. Ahora hablen ustedes y pruebo yo el vino. Exactamente. No todos los tres juntos no podemos. No, no podemos. Andrés, 37 años. 37 años, de manera consecutiva, primera edición, 1984. ¿Y cómo nace? ¿Y por qué? Bueno, ahí la historia es que todo arranca a partir de que el ballet mayor de La Peña del Cielito gana Precosquini, ¿no? En 1982. A partir de ahí... Había que juntar fondos. Había que juntar fondos. No, pero a ver, el ballet mayor empieza a salir por distintos lugares del país. Hasta que nuestro conocido Jean Miguel Rowe dice estamos por todos los festivales y no tenemos nuestro propio festival. Ahí arranca la idea. Un grupo de personas también que lo acompañaron en su momento a Miguel. Pero ahí es donde arranca el Festival de la Sierra. Año 82 se empieza a hablar. 83 se le da un poquito más de forma. Y en febrero, segunda semana de febrero de 1984, la primera edición. La verdad que es interesante conocer la historia porque es una historia de mucho trabajo de mucha gente, ¿no? Los que empezaron, con lo que significa empezar un festival, lo que ha llegado a ser hoy para el país, lo que, digamos, el hecho de tener que haberlo desdoblado por cómo ha crecido. Antes recordemos que las jornadas competitivas se realizaban también para esta época. Exactamente. Y así como Cosquín es la meca del cantante, para muchos el Festival de la Sierra, la parte de competencia de danza, es la meca nacional. Una de las tres principales, de los tres principales festivales del país. Digamos que Laborde, Precosquín y el Festival de la Sierra son los tres principales del país, reitero. Y sí, muchos años de trabajo, la institución, hemos pasado, han pasado muchísima cantidad de personas por la comisión del estivo. No, vos no nombraste a Miguel Rux. ¿Te acordás quiénes estaban en esa primera idea del primer festival? Algunos nombres. No, voy a meter la pata. No, vas a meterse a... No, me voy a olvidar de alguien, prefiero... Ahí está. Prefiero no nombrar. Pero hay algunos nombres icónicos. ¿Estaba Murno ahí en esa época? Por supuesto. Es Murno. No, Vicente, ni hablar. Vicente era uno de los que... Vicente, Gladys Franchini... Gladys, te acordás que nos traía todo el jurado. Una de las personas que mejor hacía difusión... Camilo García... Camilo, claro. Pérez Salerno. Jorge Pérez Salerno. Bueno, a ver, nos ponemos a nombrar a todos los presidentes, pero a ver, hay... Pasa que hay una historia hermosa que daría para hablar muchas horas, muchas horas, y que con sus cosas lindas y no tan lindas en cada una de esas épocas. Sé que, por ejemplo, a Gladys Franchini le tocó una etapa muy dura, pero la supo con su equipo de gente salir. Después, bueno... ¿Muy dura en qué sentido? Económica. Ah. Económica. Sí, pero bueno, se supo, se pudo salir y resurtir. Claro, porque hay que traer jurados, alquilar lugares... Es toda una movida económica, además, de convocatoria y de nivel. Bueno, a ver, son muchos meses de trabajo, muchas horas de reunión, convocar gente que, además, nosotros en la Peña del Cielito todos estamos a donoren, o sea, todos los que trabajamos ahí, obviamente estamos por el amor a la Peña del Cielito, porque tenemos nuestros hijos, nuestros, bueno, los familiares que corresponden a cada uno. Después, bueno, convocar a empresas que nos acompañen. A ver, hoy día, gracias a Dios, se confía, digamos, se le tiene mucha confianza al Festival de la Sierra por su historia, entonces hay empresas que acompañan, ¿no? Gracias a Dios. Pero igual, hay que salir en la búsqueda. Hoy día está complicado el tema económico, entonces eso hace que, bueno, sea un tanto difícil, ¿no? Pero podemos llegar, digamos, a poder continuar a hacer el Festival y terminar, digamos, con las gradas llenas cada una de las noches, que eso es lo más importante. Podemos trabajar todas las horas que sea, que nos acompañen las empresas que sean, pero si la gente no nos acompaña, gracias a Dios siempre acompañó, anoche también acompañaron, pese al tiempo, empezó a caer de algunas gotas, la gente se quedó, nosotros ahí... Firmes, rezando. Rezando y rogando que no continúe lloviendo, paró, la gente se quedó y se quedó hasta el final. Así que, anoche, digamos, la primera noche terminó muy bien. Qué lindo. ¿A qué hora terminaron la noche? Dos, dos y cuarto, más o menos. Bien, que es la noche que más temprano se termina, bueno, el domingo por ahí a veces se termina temprano también. Sí, se retrasó un poquito por la lluvia, porque en un momento... Estaban ahí esperando. Sí, sí, se retrasó un poquito por la lluvia, en un momento hubo algo que se mojó algo de los equipos, hubo que esperar cinco minutos y... pero bueno, tema clima, ante eso no podemos... Igual zafaron porque estaba anunciado lluvia, lluvia, muchísima lluvia y fueron gotitas. Sí, bueno, yo les decía recién que gracias a Dios no tuvimos que poner en marcha el plan B o IC que teníamos, pero no, lo pudimos concretar el jueves, era pasar lo de jueves al viernes o lo de jueves al lunes, esos planes teníamos ya previstos, pero bueno, no, no tuvimos que ejecutar ninguno de los dos y arrancamos bien. Además con lo que significa, bueno, la coordinación entre todos los artistas, los de acá, los de la zona y obviamente los más representativos de afuera, los bailarines, todo. Bueno, ahí viene... nosotros en el análisis de ejecutar los planes B, o sea, dividimos en dos partes, ¿no? La parte del escenario por un lado y todo el resto de stand por otro. No era menor el tema del escenario, hay gente de afuera, hay gente que realmente se podía quedar, y otra no, entonces, bueno, tuvimos que poner en la balanza y, bueno, a ver, no hubo una necesidad de ejecutarlo, pero es complejo. Y respecto a la parte de los stand, hay empresas que no podían estar, por ejemplo, si hacíamos el plan C, que era el lunes, y bueno, se empieza a desarmar un poco, ¿no? Y no termina siendo... Perdón, Ceci, y esta es una cosa de intimidad, ¿cómo se resuelve? ¿Hay una mesa chica? Digamos, ¿son determinados nombres o es un poquito más informal y se van juntando y van viendo a ver qué pasa? Está la informalidad, que empezamos, que hacemos, que no hacemos, pero después sí, nos desplomamos a la formalidad. Bueno, de hecho, el lunes a las 19.30 en el anfiteatro, ahí en lo que es ahora el patio de comida, hubo una reunión de comisión directiva donde tomamos la decisión. Claro. Por supuesto, también en conjunto con la DOT. Estuvo Juana, estuvo Mariano Fría y Juana Chazarreta, y obviamente entre todos tomamos la decisión, porque, digamos, hay gente convocada por la DOT, y ellos representan a todo ese equipo de gente, y gente también del Cielito. Entonces, en conjunto tomamos, pero dijimos, vamos a jugarnos, vamos a arrancar el jueves, y bueno. ¿Y se usan esas cábalas? No sé, ¿cómo es la cruz de sal? Todas esas cosas. Anoche, al lado del fogón, estaba la cruz de sal. ¡No! Sí. Entonces, ¿dio resultado? Dio resultado. Estaban, pero un metro por un metro. Sí, la sal grande, los asados sin sal. Creo que eran dos paquetes de sal ahí, en la cruz. Esto también es parte de la anécdota de... Y el que tenía que pasar, no la pisaba, ¿eh? Pasaba, no la podía pasar. ¿Y qué otra hicieron? ¿La de la sal? ¿Y la de los huevos? ¿Cómo es la de los huevos que hay que llevar a las monjitas? No sé, pero creo que después, tantas como las personas que habíamos allá adentro, porque cada una hacía una... Un rezo especial. Me acordaba, vos contabas la historia del Festival de la Sierra. Hoy, señora, señor, usted está escuchando la voz de Andrés Andrá, que es el presidente del Cielito. Bueno, la picada se la estamos dedicando al encuentro folclórico, a este Festival del Folclore y el Salame Tandilero. Hablábamos de la historia de estos 37 años, de lo difícil, por ejemplo, decía, de lo que le tocó por falta de recursos a Gladys Franchini. Pero en el marco de esta historia estuvo el incendio de la sede de la Peña también. Sí, por supuesto. ¿Te acordás de eso? Hace ya unos cuantos años. Sí, bueno, a ver, yo no estaba en la comisión directiva en ese entonces, pero tengo una anécdota muy familiar sobre eso. O sea, me voy a permitir... Sí, por favor. Sí, sí, sí. Resulta que, bueno, Natalia, mi hija, hoy todavía está en el Valet Mayor, digo todavía porque hace varios años que está, y ella era muy chiquitita, estaría en primer, segundo año de la escuela. Y cuando la comisión directiva en su momento dijo, vamos a recaudar fondos o que nos pueden donar para levantar nuevamente la peña, ella, mi hija, tenía una bicicletita, y dijo, quiero donar, y la donó por propia voluntad. Ahí se me pone la piel de allí. Bueno, pero termino esa anécdota que por eso, sí, uno lo emociona, ¿no? Pero pasados los años, cuando Natalia termina quinto año y egresa, había un sorteo de una bicicleta para los chicos que no habían faltado nunca. ¿Podés caer que se ganó la bicicleta? ¡Ay, no! ¡Dios! Esa es una cosa, esa es una historia... Todo vuelve. Ahí está bien, claro. Esas son las historias que dentro de la peña podemos vivir. Es algo, o sea, eso me pasó a mí. Y cuántas historias de anécdota debe haber dentro, hay dentro de la peña. Eso fue algo que... Qué lindo que contaste eso. Por propia voluntad, ella dijo, quiero donar mi bicicleta. No, que para un nene es... No, es único. Y nosotros con mi esposa nos quedamos mirando... Bueno, ella lo decidió y a los años le volvió la bicicleta. Eso, bueno, eso cuando el incendio de la peña. Y gracias a cosas como esas y muchas que también hay historias por todos lados, volvió a renacer la peña desde el punto de vista de edilicio, ¿no? Porque el celito nunca desapareció ni va a desaparecer. Pero desde el punto de vista de edilicio... Fue un antes y un después. Bueno, gracias a esas actitudes, hoy la peña es... ¿Qué es? Seguro. Andrés Andrá, que está con nosotros. Vamos a hacer la pausa. En realidad, como decíamos, está Andrés, pero representando al festival. Es el presidente de la peña del celito. La peña del celito, coorganizadora de esto que es el festival de la sierra, el encuentro folclórico de la sierra y del salame tandilero. Después hablaremos también de cómo crece el festival, se desdobla y se integra a la DOT. Que es la denominación de origen tandil que tiene el salame tandilero. Exactamente. Y termina siendo hoy una fiesta que la sentimos todos los tandilenses, la sentimos propia. Y eso realmente, lograr eso es maravilloso. La picada de los viernes, hoy dedicada al festival. Aunque está Andrés Andrá, que es presidente de la peña del celito. Que lo trajimos engañado. Lo trajimos engañado. Porque si le decíamos que era para la picada, iba a decir, no, no corresponde, que yo esté. Entonces no le dijimos nada. Lo trajimos engañado. Qué bien que estuvieron. Y cuando llegó, bueno, le tocaba la picada. Exactamente. Picada que le estamos dedicando en realidad al festival, al festival de la sierra y al salame tandilero. Ahora vamos a seguir charlando, pero han llegado algunos mensajes. Claro, dice, nuestros mejores recuerdos ligados a la peña. Si habremos viajado, éxitos, Alicia y Hugo. Mirá. Dice, pero, 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 hola chicos, qué hermosas anécdotas. La peña, el cielito, siempre ha sido un ícono distinguido en nuestra ciudad, dice Juan. Y yo le sumo, es una distinción de tandil, como decía Cacho González, de tandil para el país, como es el encuentro folclórico de la sierra. La peña es eso, porque es súper reconocida en cualquier parte del país a donde vayas. Y se hable de folclore, ahí está reconocida la peña del cielito. Si no me equivoco, íbamos al colegio juntos, a la escuela 47, con Andrés Andraca, dice Andrea Casas, que te ve y te reconoce. Sí, bueno. O sea que estás igual. Está bien. Muy bien. No está creciendo más, pero está bien. Seguramente. Son circunstancias, no, no te preocupes. Buenos días, cumplo con un pedido de amigos, vecinos de ciudad, que dejen bailar a los grandes, que la pista para bailar libre no se ocupe solo con los chicos del cielito. Dice, felicitaciones a los profes del cielito que nos hacen deleitar con la extrema e impecable danza del folclore, dice Ana María de Imilta. Uy, Ana María, ¿sabés cómo baila Ana María? Cómo baila, por favor. Saludos, si te ven los pies después te los arregla. Sí. Saludos para Andraca y felicitaciones al cielito, dice Raúl Sigampa. Oh, muchas gracias, Raúl. Otro hombre del folclore. Anoche estaba en... Estaba Raúlito. Lo que había quedado del bloque anterior, ha crecido tanto que se ha tenido que desdoblar, ¿no? Todo lo que es la parte espectáculos, canto, con lo que es la parte competitiva que ahora se hace en invierno. Sí, a partir de la primera edición desdoblada, julio de 2018. En las vacaciones de invierno del 2018 se tomó la decisión de abrirlo porque, bueno, teníamos que estar en el anfiteatro y en el club, que en su momento se hicieron distintos clubes, la parte competitiva. Entonces teníamos que estar yendo, viniendo, yendo, viniendo. Ya la cantidad de gente que nosotros necesitábamos no alcanzaba. Terminábamos mal, cansados, no disfrutábamos ni siquiera el trabajo porque, a ver, a veces no se puede disfrutar el espectáculo, pero disfrutás el trabajo porque te gusta hacerlo, pero ya ni eso. Entonces dijimos, bueno, una idea de uno, de integrante de la peña, y si lo hacemos, y empezaron las ida y vuelta, que sí, que no, pero cómo lo vamos a hacer, pero fíjate que tantos años. Bueno, todo eso que pasa, ¿no? Eso que pasa, decisión difícil que se tomó, y bueno, la primera edición fue en el club Unión y Progreso, julio de 2018, como decía. Después dijimos, bueno, si lo hacíamos en la segunda o no, la hicimos, y ahora ya tenemos decidida la tercera en el mismo lugar, en la misma fecha, y ahí estamos. Qué bueno. Bueno, y por supuesto... Que vienen de todo el país a competir... Sí, por supuesto. ...con jurados de primerísimo nivel. Sí, jurados de primerísimo nivel, después, bueno, sí, delegaciones de todo el país, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, bueno, de todas partes. Y, digamos, más de una delegación de la misma provincia, ¿no? Pasamos los mil, hemos pasado los mil, este, mil participantes, y este año vamos por más, así que, bueno. ¿Más todavía? Sí, queremos más, no nos conformamos porque nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos, este, sí, sí, vamos por más. Son esas noches que terminan con el sol bien arriba. Sí, sí, digamos que arrancamos, no sé, 17 horas y terminamos 10 de la mañana, 9 de la mañana, depende la cantidad, como, digamos, en ese caso, la mesa coordinadora del festival y la cantidad de participantes que hay, no sé, puede terminar de las 6 a las 8 y, bueno, la final, que es el domingo, el sábado, por la noche, terminamos el domingo de la mañana hasta el mediodía también, hasta el mediodía también. Tremendo, tremendo. Pero bueno, eso nos gusta, lo disfrutamos, bueno, ni hablar que se hacen amigos, nos encontramos en distintas peñas, peñas no, este, festivales, de distintos lugares del país, hola, ¿cómo estás? Y bueno, nos encontramos en el Festival de la Sierra, en Precosquín, que también ahora estuvimos, en distintos lugares del país, y bueno, se hacen muchos amigos también, gracias a esto. Andrés Andraca, está presidente de la Peña de Cerrito, estamos hablando del encuentro folclórico de la sierra y del salame tandilero. ¿Qué le aportó la DOT? ¿Qué le aportó al festival la incorporación de toda la gente de la denominación de origen? Bueno, por supuesto que a partir del 2011, fue el primer año, este es el número 10, justamente el número 10. Sí, a ver, nosotros trabajábamos, hemos trabajado y seguimos trabajando a Don Oren, hacemos nuestras cosas de manera, no sé, natural, como se ha venido haciendo. Al momento que se incorpora la DOT, tenemos que ser sinceros, se le da más profesionalismo a la cosa. Eso a nosotros nos vino bien, porque nos dijo, nosotros también podemos ser tan profesionales. Así que la incorporación de la DOT, a partir del 2011, sumó desde lo personal para la Peña de Cerrito, crecimiento, pero además al festival, por supuesto, que le aportó muchísimo, ¿no? Primero, bueno, como les decía, el profesionalismo de trabajo que ellos tienen, conocimientos de otras cosas que la Peña no lo tenía. Y bueno, ustedes lo ven, ¿no? O sea, hoy entran al predio y tenemos, están, digamos, del punto de vista de frente de la entrada, a la izquierda, a la derecha. O sea, a ver, sumo, voy a decir también que el festival es el número 37 de la Peña. Claro. O sea, si no, digamos, la Peña de Cerrito ha hecho ese festival. Ese es el sustento. Ese es el sustento. Exactamente. O sea, el festival nació, como decía anteriormente, en el año 84, por la Peña de Cerrito, continuó por la Peña de Cerrito, sigue siendo la Peña de Cerrito, pero cuando entra la DOT, ahí hay cosas que le da otro vuelo, ¿no? Claro. Pero, nosotros, cuando se juntan para fortalecerse. Sí, 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 sí. Qué bueno. Sí, 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 sí. Sí, digamos, muchas reuniones, mucho trabajo, mucha discusión, siempre para sumar, y de ambas partes, digamos, cada año tenemos que mejorar algo, tenemos que agregar algo. Mucha autocrítica al final de cada festival. Que no es fácil, digo, hacer autocrítica, porque cuando uno ve tanta cantidad de gente y ves todo fantástico, después sentarse y decir, che, creo que hay que mejorar esto, que es también parte del crecimiento personal, de la institución. Yo creo que debe ser siempre así. O sea, no nos podemos... Pero no siempre se da, no en muchos lugares. No, pero bueno, por eso también, y hay que decirlo, o sea, no se da, y internamente hay muchas cosas que se discuten, que sí, que no, que bueno, que... Pero eso hace a que siempre, cada año se sume, y cada año ustedes ven en el festival que siempre hay alguna cosa nueva, o alguna cosa mejorada, tanto del lado de la DOT como del lado de la Peña del Cielito. Digo así porque cuando uno entra, a la derecha está la Peña del Cielito, y el izquierdo la DOT. Pero siempre se suma, no, 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 siempre se suma y seguirá siendo así. ¿Qué dicen los mensajes? Repito, está Andrés Andraca, presidente de la Peña del Cielito, más que a la persona estamos haciendo la picada con el festival hoy, ¿eh? Saludos, dice a mi pariente Andrés, felicitaciones por la gran fiesta de anoche. Yo con la radio transmitimos por internet de muchas ciudades, soy Carlos Alberto, y saludos a mi profe Andi Arena. ¡Ah, un abrazo grande, sí señor! Bueno, sí, la repercusión que tiene es realmente impresionante. Como para ir cerrando, vamos a ir repasando todo lo que va a pasar, desde esta noche hasta el domingo. Vamos a ir recorriendo distintas cuestiones, desde lo artístico hasta lo gastronómico, que me interesa mucho. Bien, bueno, a ver, primero que arranca el festival cada una de las noches 20.30, allí tenemos artistas locales y de la región, de la zona también, y hoy cerramos con el negro Álvarez, con el humor, y arrancamos con el humor. Así que, una noche bárbara para reírnos, para pasarla bien. Y pasando a la parte gastronómica, por supuesto, el choripán, la bondiola, el salame, el queso, la cerveza, el buen vino, para pasarla bien. Bien, es un combo. Completo. El espectáculo, la entrada libre y gratuita, la gastronomía tiene muy buen precio, muy buen precio, la verdad que vale la pena, te digo, mirá, no comas en tu casa, andá a comer ahí porque te va a salir más barato. Claro, aprovechá. Sí, sí, no, digamos, la política que hemos utilizado es esa, justamente, si uno levanta los precios, vende menos. Sí, claro. Preferimos bajar, pero que la gente disfrute y que después, si no, el boca a boca dice, mirá que es caro. No, carísimo, no vayamos. No vayamos, porque la verdad lo van a pasar bien. Así que en eso también, pensamos en eso y justamente el ser libre y gratuita a la entrada, bueno. Es una concurrencia masiva. Volumen de gente. No sé, estamos averiguando, creo que somos el único festival en el país. Gratuito. Entrada libre y gratuita. Estamos averiguando porque salieron estos días ahí, algún otro, no, no sé, vamos a averiguar. Y los que yo conozco, todos se cobran. Bueno, por este medio digo que aparezca, a ver, los retamos. Ah, como están con los retos. Sí, sí, sí. Porque mañana, mañana hay otro reto. Mañana hay otro reto. Mañana hay otro reto, es verdad. Sí, mañana sábado, bien digo, con Juan Braceli, como todos los años. Además de artista local. Por supuesto, además de artista local. Todo eso va a estar todos los días. Menos bien que me ayudás, Cecilia. Sí, bueno, Juan Braceli con el salame más largo. Este año los chicos de la DOT se han puesto un objetivo de llegar al menos a la altura de la Estatua de la Libertad, que son 93 metros. Sí, señor. Yo, personalmente, para mí lo van a pasar. ¿Lo van a pasar? Sí, sí, sí. Siempre exageran. Porque lo que sobre, lo que pase de los 93, se lo tienen que regalar a la Peña del Cielito. Así es. Ah, ese es el arreglo. Se están enterando ahora, ¿eh? Está bien, como te enteraste vos de la picada. Claro. Tal cual. O sea... Es como una rebanja. Exactamente. Tiene que haber un... Como la historia de la bicicleta. Todo es un ida y vuelta. Todo es un ida y vuelta. Bueno, lo que pasa de 93 metros es para la Peña y el Cielito. Muy bien. Bueno, eso es el sábado. Y el domingo con un super cierre, un super cierre de Natalia Pastoruti y Miguel Ángel Cheruti. ¿Cheruti lo cerraron a último momento que no está en los flyers? No, lo cerramos después del lanzamiento. Ah, bien, bien, bien. Sí, porque nosotros el lanzamiento lo hicimos el lunes 27, yo hice un comentario que posiblemente pueda estar, pero lo tiré. Claro, no se podía, no se podía agregar. Y el martes 28, como a las 9 de la noche, pudimos cerrar con Miguel Ángel Cheruti. No está en ninguna... No está en ningún cartel. No, ya lo hemos arregado todo. Pero bueno. Como habíamos hecho nota, nosotros lo agregamos. Sí, sí, sí. Decimos lo de Natalia. Pero sí, sí está confirmado Miguel Ángel Cheruti. No me pregunten ahora si está primero o segundo, porque eso lo maneja a Miguel en el escenario. Eso lo maneja Miguel y no le toque en el escenario a Miguel. No, no, ni me meto en esa parte. No le toque en el escenario a Miguel. Bueno, realmente cuatro días para pasarla súper bien. Y digo esto que sea, es la fiesta de la... Nació siendo de la Peña y el Silito, ahora se comparte con la DOT y ahora es de todos. Es de todos. Viste que muchos años se decía, ¿cómo Tandil no sea? Ayacucho tiene la fiesta del ternero, Rauch, la del ave de raza. ¿Cómo Tandil no tenía una fiesta que identificara? Yo creo que esto ya excedió, ya es de Tandil. Lo que sentimos nosotros desde la Peña, que el festival de la Sierra, digamos, origen de la Peña y el Silito, se diga que es de Tandil, es un orgullo tremendo. Claro. O sea, que nosotros seamos parte de eso es... Trasciende. Sí, trasciende. Es así, bueno. Yo quería comentar algo, cortito. Nosotros este año estamos haciendo, la Peña y el Silito, estamos haciendo una promoción dentro del festival, que es que se inscriba dentro del festival, para chicos, para la Escuela de Danza de la Peña, para preparatorio y primer año. Pero voy a agregar algo que el otro día no lo comenté, que está entre los 5 y 12 años de edad. Una brecha bastante importante, linda. Todos los chicos que se inscriban en el festival tienen medio año gratis. ¡Qué mal! Gratis. Gratis. Estamos convencidos de que después van a seguir. Sí. Estamos seguros en eso. Pero el que quiera probar, tiene hasta la mitad de año gratis. Y después quiere seguir, sigue. Y si no, no pasa nada. No es que hay un compromiso que tiene que ser por un año. No, no. Van gratis medio año y después ven. Claro. Y después, bueno, este año vamos a sumar, alguna vez estuvo, pero lo vamos a retomar, el tema Escuela de Bombo, y vamos a iniciar, digamos, Malambo Femenino, que no tenemos en la Peña. Así que, bueno, estamos con una serie de proyectos para renovar la Escuela de la Peña. Me río porque yo cuando era chica teníamos un grupo de Malambo Femenino. Malambo Femenino. Las Matacas. Las Matacas, no sabía eso. Podría ir ahí. Y vinimos al anfiteatro. No sé, no sé si no sería de la pena, no sé. Vinimos a participar de algo y ganamos. Ah, no sabía eso. Falleció una tía mía, no sé qué, no pudimos venir a buscar el premio, o sea que debe estar mi premio. Quedó por ahí. Y era en verano, así que no sería... ¿Sería en el Festival de la Sierra? No. A ver, no sé, no, no dan los años. No sé, no. O yo era chiquita. Yo no voy a decir nada. No, no dan los años. Pero fue en el anfiteatro. Bueno. Yo tendría nueve, diez años y era un grupo folclórico. Ahí creo que el único que podría responder eso... Miguel. Miguel, sí. La historia de... No me acordaba, lo tenía guardadito... Lo he nombrado como diez veces, Miguel, pero creo que vale la pena mencionarlo porque es uno de los... Sí, por supuesto. Sí, sí. Andrés, gracias por haberte molestado. La idea era dedicarle un poco la picada al festival y así fue. Bien, muchas gracias. Nos sorprendimos. Pero bien, bueno, muchas gracias. Esperemos haber podido, bueno... Yo creo que sí. Difundir y... Me parece que hemos... Y agradecido que nos ayuden a difundir. Bueno, al contrario, por favor, un gusto. Por el festival. Por el festival, muchas gracias. Andrés Andraca, presidente de la Peña El Celito. Hoy, como decíamos, digo, más allá de que le tocó ser Andrés quien estuviese en la picada por la traición, por la historia, pero bueno, le queríamos dedicar, como decíamos, esta picada al festival.